El viacrucis que vive San Andrés Islas, menos vuelos, poco turismo, todo caro y mucho desorden. El turismo es la principal fuente de ingreso en San Andrés Islas y Providencia, ya sea porque tiene un hostal, restaurante, almacén, comerciantes, pero hoy poca gente pasea por el archipiélago. El trabajo formal y hasta el informal ha terminado afectado, escándalos de irregularidades en la posesión de playas públicas y el alto costo de la vida, tanto para propios como para visitantes, ha llevado a protestas. El gobernador Evert Hawkins pidió al gobierno de Gustavo Petro que la isla sea incluida en la ley de fronteras para excesión del impuesto de IVA y el ACPM. Si no hay una decisión política urgente sobre eso, la situación de aquí en San Andrés para mitad de año va a ser insostenible. No solo se trata de la economía, las quejas también vienen por el trato a turistas, el desorden en varias zonas, la carestía en planes turísticos y gastronómicos, que para muchos no se compensa con calidad. Tras la crisis con Viva Air que los dejó sin vuelos y cuando tenían esperanza de recuperar el turismo en Semana Santa, llegó el golpe de la suspensión de operaciones de Ultra Air. Cientos de viajeros que iban a ese destino no pudieron abordar. La superintendencia de transporte le exigió a la aerolínea un plan especial para los pasajeros del archipiélago. Otras aerolíneas tampoco pueden cubrir fácilmente esta ruta. Hoy en día, San Andrés tiene menos de 15 vuelos cuando antes superaban los 30 y el precio de los pasajes disparados superan los 400 y 600 mil pesos. Por ahora se están evaluando planes de contingencia, pero para muchos en Colombia, internamente en el archipiélago, hay que mejorar el orden, bajar costos, mejorar la atención y organizar espacios turísticos en la isla.